Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero presentar mi pedido de campaña 18 de Avon. Me llegó en una cajita y vamos a ver lo que me llegó. A ver, lo primero es que esta campaña ya es una campaña navideña y había cositas para navidad, pero bueno. En esta campaña creo que no pedí cosas navideñas. Primero está la factura y empecemos. A ver, había una promoción de desodorantes en Sprite para caballeros, entonces aproveché y pedí el Exclusive, el Moogs, ¿qué más? Me solicité esta colonia para niñas de princesas, esta es la Blanca Nieves. Me han enviado maestritas, este es del 300 km 4, del Today Tomorrow Always Wonder, es el último perfume que salió de esta línea. Y espero pues que sea de larga duración. Igual que los demás, porque los demás de esta línea son súper buenos. Estuve canjeando este incentivo, miren, viene esta crema de 400 gramos, o sea, es bastante grandecita, con esta mascarilla de aguacate. Es 3 en 1, esta sirve para nutrir, hidratar y suavizar. Entonces, pues, me pareció muy buena opción canjear este incentivo, porque estaba poquitos puntos y los productos son muy buenos. Esta crema de acá es una crema facial anti-edad, tiene ácido hialurónico y vitamina E. Entonces, pues, el ácido hialurónico es conocido para este beneficio. Dice que rellena arrugas, hidrata y protege. A ver, por acá me llegaron un collar, pero este está sellado, entonces no se puede abrir. Tenemos esto que es, gafas de sol Gabriel, este parece que sí se puede abrir o no. No, tampoco, sí está sellado con cinta. Por acá tenemos, me pedí un C de esta línea, nutrición absoluta. En este le viene un shampoo, este es el acondicionador, el shampoo está por acá. Mira, shampoo de 750 ml, el acondicionador. Y también venía la silicona o el aceite de argán. Ya me he de salir, más adelante. Por acá tengo otra colonia, esta es la princesa Ariel y contiene 150 ml. En el outlet conseguí estos shampoos que estaban en liquidación, entonces, pues, pedí uno de cada uno. Uno es de la Minnie Mouse y el otro es de Buzz Lightyear. Me llegó este desodorante gratis, ¿qué más? Me pidieron esta colección de aretes. Me estuvieron solicitando esta colonia de 750 ml, es una colonia para bebé, no contiene alcohol. Y me pidieron porque anteriormente me solicitaron el set, era, bueno, no me solicitaron. Yo tenía en stock un set de shampoo, jabón. El jabón es de este tamaño también. El shampoo es de este tamaño y venía una colonia así pequeñita como de 100 ml, me parece que son esas. Y, pues, la colonia pequeña vale como 8 dólares o 7. Y esta que es de 750 ml vale 17. Entonces, pues, ya en esta ocasión me pidieron en este tamaño porque sí les gustó el aroma. Entonces, pues, muy bien. Ya, aquí está el aceite de argán para el cabello. Este es para, a ver, dice cabello profundamente nutrido y suave desde el primer uso. Entonces, estuve solicitando esta crema de frutos rojos, me solicitaron, ya no tenía ninguna en stock. Y, pues, realmente para mí me parece que es una de las favoritas de mis clientes porque me piden bastante y no tenía ya en stock. Entonces, estuve solicitando una para entregar. Y como el precio no está tan bueno en estas campañas, pues, entonces preferí solo pedir unita para, para la que, para entregar la que me pidieron. Bueno, esta igual se me terminó. Esta es la última que salió. Es de, es con glicerina, leche de almendras y vitamina E. Recomendada para piel seca a extra seca. Esta sí pedí para tener en stock porque estaba como a 9.50. Entonces, pues, ya. Me solicitaron esta crema para manos de la fragancia Secre Fantasy Stories. La última fragancia que salió de esta línea. Y por acá me estuvieron solicitando de, de esta línea extra firme. 24 horas me solicitaron dos cremas. Esta es con colágeno. Es una crema más especialista en el cuidado de la piel. El contenido es de 750 ml. Y, pues, eso nomás. Por acá me llegaron cositas así de maquillaje. Un polvo compacto. Este me solicitaron el tono claro. Tenemos este brillo labial. Por acá, ¿qué tenemos? Tenemos labiales en el tono, en el tono piel del bebé. Pero bueno, ahí ya no, ahí no se ve mucho. Pero, pues, para la persona que va a usar, si está buena esta franja transparente para que vea el color antes de ponerse. Tenemos eso. Tenemos eso. Y en los nuevos catálogos de campaña 10 y... No, esa es la campaña 1. Mira. Ya. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, por favor, me dejen los comentarios. Adiós. Chao. ¡Gracias!